Bienvenidos todos al canal de Más Músculo. Hoy vamos a hablar de la acetil-DL-carnetina, ¿qué es para qué sirve? ¿Es un suplemento interesante? ¿Tiene algún papel fundamental en la quema de grasas? Pues venga, vamos a ello. Principalmente para entender su función, deberemos ir a la quema de grasas, explicándola en tres fases. Tenemos primera fase, que es la oxidación y la obtención de las grasas. La segunda es de su transporte y la tercera es de la conversión en fuente de energía dentro de la célula en la mitocondria. Pues bien, la encargada del transporte va a ser la carnitina. Es como si fuera un taxi, que lleva desde la oxidación hasta la transformación. Pero no porque haya más taxis significa que vayamos a quemar más grasas. O sea, que es un error tomar más, entre comillas, sin ciertas peculiaridades, pues para tener más taxis. Ya está. Lo único que tendremos es mejor entorno para transportar una oxidación que tiene que haber sí o sí de grasas. Con lo cual, siempre para que funcione, deberemos tener un déficit calórico o estar en un entorno de lipólisis, como puede ser ayunas o haciendo ejercicio en ayunas. Yo por eso es ideal tomar el acetil de la carnitina en ayunas. Y por más cuestiones que voy a decir. Por ejemplo, está comprobado en un estudio en 12 semanas que personas con resistencia a la insulina, con síndrome betabólico y la hemoglobina glicada alta, ha logrado mejorar esos valores tomando de 2 a 3 gramos de suplemento de acetil de la carnitina. Por eso también es bastante interesante. Y siempre recomiendo tomarla alejada de las comidas. Por ejemplo, el tartrato, que es otra forma de carnitina, sí ha necesitado un pico de insulina para ejercer mejor su acción. En cambio, el acetil no. No. ¿Puede haber una combinación de ambas formas? Sí. Sería lo ideal si tienes un entorno en el que tú hagas esa lipólisis. Si tú haces un ejercicio lipolítico, sería interesante. Bueno, tiene que ser un ejercicio también esteruante lipolítico, o sea, carreras de fondo y demás, o incluso triatlones, cositas así, donde se quema muchísima grasa para sacarle todo el partido tanto a una parte como a otra. Ahora bien, el acetil de la carnitina también tiene otras funciones curiosas, como puede ser la de aumentar la actividad del sistema nervioso central por medio de que atraviesa la barrera hematoencefálica. Y ahí produce más células nerviosas donde te dan un poquito más de concentración. Por eso se dice que tiene como una función nootrópica. Y aquí vamos a ver una combinación que es súper curiosa, ya que combinada con té verde o bien con cafeína, puede tener efectos también favorables en la pérdida de grasa por esa combinación, pero también a nivel cognitivo. Es decir, si tenéis que estudiar, sobre todo en ayunas, muy temprano, en tal y cual, sería ideal complementar estos suplementos. Aparte, pues todavía tiene más propiedades como ser antioxidante y antiinflamatoria, cuidando un poquito de nuestro hígado. Y como veis, el acetil de la carnitina es un suplemento bastante completo. Funciona, claro que funciona, pero como os digo, no es un suplemento que queme grasa per se. O sea, es un suplemento que ayuda a quemar grasas. Lo que hace es transportar una vez que ha habido una lipólisis. Por eso, insisto de nuevo, que quede muy claro que hay que quemar grasa. No por tomarlo significa que vayas a quemar grasa, sino primero tienes que estar en un entorno óptimo para ello, como un déficit calórico. ¿De acuerdo? El modo de suplemento está entre 1,5 gramos y 3 gramos diarios. En ayunas, como os digo, o bien, alejados de las comidas. Y las combinaciones, os hemos dicho ya, que con tartrato, si haces muchísimo deporte oxidativo y luego con cafeína o con té verde, para tener mejor sensación cognitiva, más efecto nootrópico y también más favorable a la pérdida de grasa. Espero que te haya gustado el vídeo. Un saludo. ¡Gracias!